Hola, mi nombre es Marta Jimena Vargas Márquez, tengo 22 años, estudio en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Javeriana y estoy enamorada de esta carrera porque creo que el cielo es el límite cuando estudias sistemas. Cualquier persona puede desarrollarse en sistemas y puede lograr grandes cosas en sistemas. No tiene límites de tu sexo o de tu edad o de tu personalidad. Yo he conocido a muchísimas mujeres de sistemas mujeres que son increíbles y el hecho de ser mujeres a veces les ayuda en la parte de creatividad y de formarse como desarrolladoras. La tecnología y el desarrollo como sociedad y el desarrollo humano está muy ligado. Es lo que nos permite desarrollarnos más afuano, pero al mismo tiempo pues la idea es como saber utilizar.